¡Hola! Con la que abrimos estas transmisiones Hace un tiempo Con el portal anterior Hugo Moreno nos hizo El favor, el paro De estar con nosotros e inaugurar Junto con otro gran personaje Que va a estar después con nosotros Pero bueno, esto es charlas Básicamente es eso Una plática con alguien interesante En el mundo de la música En este caso nacional Y en los medios Y que contribuye desde su trinchera Algo interesante Digamos, en la escena Él es Hugo Moreno Y para no hacerla más larga Pues vamos a A presentarlo Y a tenerlo en pantalla Justo en este momento ¿Cómo estás Hugo? ¿Qué tal? Hola Ro, ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo tu público? Todo bien, gracias Aquí desde casa, platicando contigo Ya en esta nochecita desde la ciudad Además Sí, con todo Con todo el sonido El folclore que nos dan La gran ciudad Eso es lo mágico del internet Creo, eso está buenísimo Ahí está la La pleca de Hugo Para todos los que la puedan ver Todos los que la verán No sé qué día va a salir esto Pero va a salir Este, Hugo Moreno Charla 001 Ahí Una vez más No se ve El guión bajo de tu tweet Tu Twitter Tu cuenta de Twitter Pero es una H guión bajo Moreno No me equivoco Sí, exactamente Es esa Es exactamente como lo dices Ah, ok Bueno, pues Estamos en charlas Charlas 001 En Gástrico.tv Y esto Inaugura Esta emisión Cuéntanos un poquito De ti ¿Quién es Hugo Moreno? Yo puedo decir muchas cosas Pero ¿Qué dices tú al respecto? ¿Quién eres tú? Es que buena pregunta Además con mi familia Aquí enfrente Para que todos me apoyen Sí, que chingorras No, pues fíjate que Pues Soy Una persona que le gusta la música Un montón Creo que me empezó gustando más Obviamente la parte Visual ¿No? De las bandas Digo, yo crecí en los 90 Entre 80 Mitad de los 80 Y los 90 Sobre todo La adolescencia Y toda esta parte En la cual Descubrí La música de otra forma Entonces me gusta Bastante la música Desde ese lado Y eventualmente Eso me fue llevando Hacia el radio ¿No? Cuando descubrí el radio También me Pues me volví loco Era muy pequeño Y desde ahí supe Supe, perdón Lo que Lo que quería hacer Y después de eso El radio me llevó A trabajar con bandas Y las bandas Me llevaron a conocer La industria de la música El negocio de la música Desde la parte de atrás Que también es muy interesante Entonces básicamente Esa Esa persona soy Con eso crecí Ahora en esta casa En la que vivo Ya con Con mi novia Y con nuestra pequeñuela Pues Justo Haciendo la mudanza Me di cuenta Toda la música Que fui consumiendo Desde muy pequeño Me encontré Demasiados cassettes Que grababa en el radio Cuando estaba muy chico Y Programas Que por ahí Medio Intentaba hacer ¿No? Entonces Pues básicamente Esa persona Soy alguien Que le gusta mucho La música Y además Pues también un poco El deporte Y ahora Trabajo casualmente En la radio Doy clases En una carrera De music business En una escuela de acá Y también Trabajo en una empresa Que hace distribución De música digital Y es francesa Y está en México Entonces Básicamente Eso hago Eso soy Y ya O sea que Digamos Eres una persona Que está en la música Desde pequeñín Pero que Digamos En el foco público Te conocen como profesor Y como locutor Sí Bueno En la radio Realmente fue Digamos que es mi primer Paso Mi primer camino Mi primer Pasión Y es lo que espero Seguir haciendo toda mi vida Y eso me llevó A muchas otras partes Y el radio Ya tiene Casi nueve años Que lo estoy haciendo De una manera Mucho más profesional Y mucho tiempo más Desde que lo estoy haciendo En internet Primero Empecé Y Me empezaron a enseñar También en una estación De jazz Que es en la que trabajo Pero hace muchos años Entonces Ahí empecé Como a conocer Toda esta parte Y eso Ese acercamiento Me llevó hacia Estos terrenos A los que ahora estoy Muy raro Nunca me esperé Por ejemplo Dar clases O conocer La industria De la música De la forma En la que la conozco Ahora Interesarme más allá De solo el radio Que Pues como te digo Es mi primer pasión Entonces Lo interesante De esta De este programa Es justo El enfoque Que tienen los invitados Todo lo que traen ustedes El background Todo lo Lo que nos pueden aportar Como escena musical Más allá De ese foco público Que sería En este caso Tu participación en radio Que lo podemos decir Sin problemas Trabajas para el Imer O trabajas en el Imer En la estación Horizonte Con un programa Que se dedica Básicamente Al funk Que se llama Soul Sessions ¿No? Si exactamente Si se llama Soul Sessions Tiene 8 años Y meses En febrero No más bien En abril Cumplimos 9 Y si Trabajo en el Imer Trabajo en Horizonte Y es una estación Que básicamente Se encarga De tocar jazz Es como su principal eje Y además Es pues Creo que La única estación De jazz Que ha durado Tanto tiempo En México Que ha durado Tantos años En México Acaban de cumplir 16 años Me parece Está mal que Que lo dude Pero De un tiempo Para acá No está tan involucrado Entonces Más Tienen esos años Ya al aire ¿No? Un rato En el andar Y este Y bueno Yo estoy de ese 8 ahí Trabajando Pero creo que no ha estado Tan involucrado ¿Cómo está eso? Bueno En esta última etapa Ya no lo ha estado tanto Es que digamos Que por el horario En el que yo estoy Que es de 10 de la noche A 11.30 Pues yo cuando llego Ya Digamos que tiene otra magia ¿No? Ya de estar ahí Toda la parte oficinista Y demás Pues ya no está ¿No? Ya muchos de mis compañeros No están No conozco A la mayoría de la gente Que veo ahí Ya en la noche Bueno Más bien Conozco a los que están En la noche Pero cuando hay alguna comida O alguna junta O lo que sea Pues voy conociendo Otras caras ¿No? Claro Porque hay que decir Que para la gente Que nos escucha En cualquier latitud El IMER Es el Instituto Mexicano De la radio Es una radio pública Que pues A pesar de que está En internet O más bien Aunque está en internet Pues no la conocen En muchos lados ¿No? Entonces es una radio pública Que se hace con esfuerzos Aquí Está subsidiada Y básicamente ¿Cómo lo llamarías? Que el gobierno La promueve La tiene Pues digamos Que es un instituto Que la mitad De su presupuesto Se lo brinda El gobierno Y la otra mitad Lo tiene que generar O sea No es totalmente Subsidada por el gobierno No es solo la mitad Y lo demás Pues lo va generando Claro Pero No por esto Y la gente Que nos está viendo En otros países Crean que es un medio Que está Pues totalmente Lleno de De censura ¿No? Digo en mi programa Por ejemplo Que es un programa Que musicalmente Y por todo lo que Tiene que ver Con la historia En la cual el funk Empezó a surgir Que también tiene soul Que también tiene un poco De hip hop Y un poquito de reggae Pues obviamente El contenido Suele ser demasiado Social ¿No? Las letras De aquellas épocas O incluso lo que pasa Ahora también Se ve reflejado ahí Entonces Yo pongo cualquiera De estos temas Y en mi programa Los invitados Como te cuento Que es una sesión de jazz Pues tiene mucho más Que ofrecer Que solo Ese género Tengo este programa Y entonces Mis invitados Y el público Suele ser mucho más joven Y por lo tanto Mucho más despierto En la actualidad De este país Ok Bueno entonces Para Para tenerlo en cuenta Y que bueno Que lo tocaste No hay absolutamente Nada de censura Es un medio Que te ha permitido Como radio pública Y como muchas otras radios ¿No? Como las colegiales En Estados Unidos Las universitarias El NPR Que lo ha estado Y que tiene muchas alternativas Que regularmente O al menos en México No encontramos En otro foro Si no es por el NPR Si exacto Digo Digamos que tampoco La radio Y ahora Lo que te ofrecen Los medios Sea muy extenso ¿No? O sea En este país En esta ciudad Pues solo hay dos estaciones Completamente dedicadas Al rock Y digo rock Entre comillas Si claro Entonces Digo para que se den una idea Que aún así Aunque seamos una ciudad Realmente grande Pues los medios Digamos Los medios abiertos Los medios que están Al alcance De cualquier persona Con el radio Que también esto es otro tema Pues ya no No Significa nada En realidad O sea Significa que Los medios grandes O abiertos Pues no están Justamente abiertos A lo que Los jóvenes O la gente Quiere escuchar Pero ahora Por eso hay otros medios Electrónicos Y medios alternativos Pues bastante interesantes Que hay que rescatar Y justo tocas Ese tema Y lo quiero abordar Porque también estás Haciendo un programa Para Ruido Blanco Si Si no me equivoco Está a la cabeza Olivia Luna Exactamente Si Este proyecto Yo ya no estoy más ahí Ya tiene un rato Que no estoy Me salí en septiembre Bueno Tiene realmente Muy poco tiempo Pero Estuve dos años En Ruido Blanco Hiciste un proyecto Que como bien lo dices Pues Tiene que ver Con Olivia Luna Tiene que ver Con Gerardo Vásquez Tiene que ver Con otros personajes De la radio Que Han estado involucrados En alguna etapa De la De la radio En la historia De este país En la radio DFM me refiero Y que Después de un andar Por ahí Pues decidieron Hacer una estación Olivia Luna Que es la cabeza Decidió ella Hacer una estación En la cual Quería involucrar Varios géneros Pero obviamente Después del tiempo Pues el género Que Pues más se escucha Es El rock en español Pero aún así Pues es una estación Que Que también te da Otra libertad Yo en esa estación Pues solía hacer algo Un poco distinto A lo que hago en FM Que bueno Me dedicaba mucho más A hacer especiales Y a Enfocarme en las bandas A mostrarlas al público Que como Te platico Pues tiene mucho más Cercanía al rock Entonces Eso yo intentaba hacer ahí Y sí Los medios Alternativos Como Ruido Blanco Pues cuando Olivia Mimitop Yo no dudé Nunca en decir Sí, ¿no? Porque además Yo empecé En una estación así Y esa forma De un medio Independiente De estar ahí Alimentándose todo el tiempo Y de mantenerse Es muy especial Y de verdad Que quería volver A vivirla Pero bueno Los ciclos de pronto Pues llegan a un fin Y pues Mi vida Se empezó a mover De otra forma Y pues ya El ruido de Ruido Blanco No fue posible Pero aprovecho Para mandarle un gran saludo A toda la gente De Ruido Blanco Que es un proyecto Que ha dado Creo que bastante También Y cabe destacar además Que Digo En los ocho años Que llevas ya en el Imer Seguramente te tocó Estar Por lo menos Con Orbita Sí O sea No son En la misma estación Pero comparten instalaciones Son como primos hermanos En una estación Que se llama Redactor 105 Y que antes fue Orbita 105.7 Y que estas personalidades De las que hablamos Pues también pusieron Su granito de arena En la música En la escena musical mexicana Bandas como Ahora DLD Pues salieron Gracias a Esfuerzos que hicieron Esas personas Hace ya varios años Entonces Te entiendo perfectamente Cuando dices Que Quieres participar quizá Y el esfuerzo Que representan Sí Exacto Exacto Sí Justo ahí los conocí O sea Yo empecé en la radio A los 18 años Digo Ahorita tengo 34 Aunque yo me veo más joven Lo sé Pero Sí Todos Sí Totalmente No pero Digo En esa época Justamente existía Orbita Todavía Y pues Y pues sí Me tocó ver Cuando se acabó Y cuando empezó Reactor Y pues sí He estado cerca Digamos De esa parte De la radio Porque Como bien lo dices Pues sí somos Medio primos Medio hermanos Medio que De pronto Hacemos sesiones juntos Medio O sea Nos vamos pasando También hay datos Y es de alguna forma También interesante Que está buena onda Mira Vamos a ver en este momento Un hashtag Que es el que Sueles utilizar En tu programa En el Imer Que se llama Soul Sessions Ya tenemos unas fotillos Ah buenísimo Y queremos llegar a esto Porque es bien importante Quiero saber más o menos Y queremos escuchar Que A mí me consta Que has contribuido En la escena funk En México Que No sé en otros países De habla hispana O latinoamericanos Tú me dirás mejor Pero Aquí en México Pareciera Que es un Género Que Es muy rico Pero que no tiene Tantos foros Entonces Hablando de que La Ciudad de México Es como un oasis Dentro del mismo país Con muchas alternativas Entonces Me interesa saber Cómo ves Esta escena funk Es un poco Sin el Imer No se podría dar Este foro Están abriéndose Cada vez más Pareciera muy exclusivo En ocasiones No lo sé Cómo ves Sí pues Mira justo ahí Qué bueno Que Que muestras Unas imágenes También Pues sí La música Para caminar con el estilo Obviamente tiene que ver Con el funk Tiene que ver Con lo que te provoca Cuando Simplemente vas Escuchando algo En la calle Y sobre todo Refiriéndonos mucho A lo urbano Que es Que pues obviamente Vivimos todo el tiempo En esta ciudad Y que Claro que de ahí También vengo yo Y venimos muchas personas Y es algo que vivimos Todo el tiempo Pero Pero Ya Refiriéndome A lo que A lo que tú me preguntas Es un Ha habido más espacios Digo La verdad Debo No Espero sonar humilde Pero Y no irme Para otro lado Pero Este programa Que yo hago Desde hace un rato ya Antes de él Yo investigué Si había Otro programa Del estilo Y lo único Que descubrí Fue que Había Acercamientos Pero que El funk Siempre lo Lo englobaba En el jazz Y Y si Está bien Pero no es Totalmente del jazz También tiene su parte De rock Y es como Una Un ente Que puede navegar Entre los dos géneros Es lo que Yo he descubierto Y creo que Nos ha servido Mucho más A Muchos Artistas O Gente que trabaja Para esta música Entonces Yo veo que Cuando yo empecé Este programa Había Probablemente Como cinco bandas En México Que sonaban Bastante bien Y que tenían Grabaciones de calidad Para poder ponerlas En la radio Porque Lo que yo Pensaba era Pues como iba a poner A Tower of Power Con una banda Que no sonara También en una grabación O sea Eso iba a ser Contraproducente Para el artista Entonces Lo que yo intentaba Era que Encontrar estas bandas Que tuvieran Un sonido Especial Que no fueran Como lo que yo Ya había escuchado Y bueno Yo me encontré En aquella época Que te estoy hablando Del 2008 2008 me encontré Cinco o seis bandas Algo más Ahora Pues ya Tal vez hay como Veinte Lo cual Justo eso Porque Me imagino que Ponías Sly and the Family Stone Y James Brown Pero el esfuerzo Y un poco Lo que pide El Imer Es como Fomentar Ayudar a las bandas Que están aquí Y pues me imagino Que justo como dices No había mucho Y hay que rascar No poner todo el inglés Siempre Porque al final Son bandas que tienen Veinte años Treinta años Quizá Hasta un poquito menos Algunas más nuevas Ya miro Quay Quizá Sí exacto Sí digo Por ejemplo Ya miro Quay Los Amigos Invisibles James Brown Son músicos O agrupaciones Que yo intento No poner mucho En el programa Solo para no Quedar en el lugar Común ¿No? Para también Para mostrar algo más Porque esta música Nunca se ha dejado De mover O sea Aunque en México Haya habido chispazos De pronto Y se haya apagado Y hace un tiempo También creo que Las bandas Han encontrado foros Que Te decía Mi programa Digamos que Empezó esto aquí Pero Han surgido más ¿No? Han habido espacios En internet Que incluso a mí Me han invitado A poder Colaborar O hay algunos Que lo han intentado Pero no han durado Tanto Porque se han ido Por otro lado Totalmente Y bueno Eso es lo que yo Me he encontrado Pero Justo Lo que me da gusto Es ver que ahora Sí hay Veinte bandas Que suenan chido Que tienen una influencia Que va desde el rap Con jazz Hasta El funk Hasta Bandas que Sí suenan a cosas Que ya hemos escuchado antes Pero que siguen En su búsqueda ¿No? También Entonces me da mucho gusto Ver eso Y me da mucho gusto Saber que Que pues Igual el programa Ha sido un Un lugar En el que piensan Que por lo menos Ahí su música Va a sonar alguna vez Pensando ya En los medios de comunicación Que tampoco Son tan importantes Ya a estas alturas Pero Pero pues también Está buenísimo Y me refiero A esos medios de comunicación ¿No? O sea La FM A la tele O sea Ahora ya hay otros canales Que pues también se abren Para que los artistas Puedan mostrar Lo que ellos quieran Sin ningún problema Como Como gástrico Por ejemplo Exactamente Como gástrico Lo que me decías justo No obedece un poco No lo sé Igual tú me dices Mejor de la escena De otros países De habla hispana No obedece quizá Pareciera aquí en la Ciudad de México Que los clubes Que tocan Funk Jazz Un poco de blues Soul Son bastante exclusivos Eso hablando de De las zonas Y de los precios ¿No? De Botepronto se me ocurre El El Parker & Lennox Que es un foro Bien bonito Pero caro ¿No? Incluso la gente Que lo procura Incluso No nos vayamos tan lejos El jazz Y el blues Es como Snow Sí, sí, sí Cuando las raíces De estos géneros Era la gente Era la opresión Quizá un poco El llegar a las raíces ¿Qué pasa en América Latina En México en particular Que no lo vemos de esa forma Y es más difícil Para estas bandas llegar? Pues mira Es que creo que vivimos En una sociedad Bastante extraña ¿No? En la que De pronto Importa más Pues Lo que está fuera Que el concepto real Y Y justo Yo platicando Con una Con una amiga Con un Bueno Es Jenny Es una cantante Que seguramente En México Conocen bastante bien Y algunas partes De Latinoamérica Que es una cantante De jazz Pues yo con ella Siempre he dicho Jenny Vision Que también está Con los Yush Sí, exactamente Más adelante Tocamos ese punto Sí, claro, claro Pero bueno Justo Jenny Que es parte de la banda Una vez nos dijo Y me decía a mí Pues yo no entiendo Por qué el jazz Es visto así Si empezó En los burdeles Y pues sí Y digo No es que los burdeles Sean como El ejemplo perfecto Para bajar de nivel Al jazz Si es que así Lo quieres ver Pero Pero solo es para Comprobar que O sea No viene Ni de la clase alta Ni de como Ahora lo han querido hacer No viene de lugares caros O sea Viene de De lo más profundo Justo como dices Entonces Eso es algo que Que nosotros Y justo en En ese sentido Bueno Yo desde el radio He intentado siempre Difundirlo Pero Desde el punto de vista De una banda Que tiene que vivir Tiene que mantenerse Tiene que generar Y tiene que estar Alimentando el proyecto Pues también Intentas de pronto Hacer un concierto Pues un poco más accesible O de pronto Intentas hacer Algo Pues no sé Un festival Para que también Te ayude a subsistir Este tipo de cosas Pero Justo con Fuchsia Es con quien Me he dado más cuenta Que no tenemos Que cerrarnos Justo solo A un público O a una escena A la escena del jazz Si también podemos Irnos a la escena del rock Y si también podemos Ser todo lo Pues no sé Abrirnos a lo más Que queramos Y podamos Porque también Este género Te da para eso Y por ejemplo Llegando a eso Tú estabas en el radio Estabas haciendo tu programa A la par de Muchas cosas Me imagino Trabajando en Mil ondas ¿No? ¿Qué te hace decidir Sabes qué? Yo podría ayudar Yo podría contribuir más Al funk En la ciudad Al menos En el país Y empezar a promover Gente Bandas Foros En este caso Una banda muy especial Para ti Para mí Para mucha gente Seguramente en el círpito Que son los Fuchsia Que es una banda de funk Con un poquito de fusión Quizá por ahí ¿No? Pero Con funk Básicamente es funk ¿No? ¿Qué es lo que te En qué momento decides A los cinco años Desde el primer año Lo tenías O desde antes Ya lo traías Pero se dio primero El programa ¿Qué pasó? No, fíjate que yo Cuando empecé En la radio O sea, yo tenía Unos puntos ya Como muy específicos Que quería hacer Y que en un cuaderno Hasta los apunté alguna vez ¿No? Que uno era Trabajar en la radio Bueno, antes de trabajar En radio No apunté eso Uno era trabajar en radio Y el otro era trabajar En una disquera Y bueno, en radio Lo hice Y en una disquera Pues trabajo En una empresa Que distribuye música Que pues ya una disquera Ahorita Ya creo que llegué Tarda a la fiesta Obsoleto Pues sí, total A lo mejor como distribuidora Para llegar a muchos lugares Pero ya como editora O sea, no Sí, no, es otra cosa Que pues ya está Justo obsoleta Pero yo nunca había pensado Trabajar Ni conocer Ni siquiera estudiar La parte del music business Y yo Es que con Fuchsia Tengo una historia Muy peculiar Porque a ellos Los conocí Antes del programa Yo tenía un programa En línea Y los invité Cuando apenas sacaron Un EP Y bueno Pues desde ahí Los conocí Y agarré muy buena onda Sobre todo con Mo Que es el baterista Y nos volvimos a encontrar En un festival De jazz de la Riviera En el que tocó Tower of Power Que lo fuimos a ver Yo escribía En esa época Para una revista Empezaba a escribir Para una revista Que se llama Music Live Y me tocó ir a Pues a ver El concierto Y te diría Que cubrirlo Pero realmente Me tocó Aventarme La aventura Entonces ahí Los volví a ver Y entonces Ahí me enseñaron Lo que iba a ser El primer disco Que iban a sacar Y yo todavía No tenía el programa Estaba en proyecto Entonces Me acuerdo Que aquella vez Hicimos una fiesta Y yo les platiqué No pues yo tengo Un proyecto Y ellos me dijeron Ah pues tenemos Un disco Que va a salir apenas Y nos enseñamos todo Y a los cuatro meses El disco salió Y yo ya tenía Un programa de radio Entonces Lo que hicimos Bueno lo que yo hice Que me hizo muy simbólico Fue invitarlos A que ellos fueran La primera banda Que tocaran Una sesión Para el programa Y eso Como que siempre Nos mantuvo Muy cercanos Sobre todo A mí con Moe A Edo Y a Uler Los conocí después Y este Y empezamos a trabajar juntos Sí No sé Realmente no sé cómo O sea yo no lo planeé Yo nunca lo visualicé Más bien fue como Una onda de que Bueno pues hay cambios En la banda Igual y Quieres trabajar con nosotros Yo empezaba ya A conocer mucha gente ¿No? En foros En medios Este Pues justo por el radio Y O sea que básicamente Nacieron contigo Con tu programa O sea Como su amistad Laboral Sí Su relación laboral Sí pues digamos que sí Empezó en el programa Y después ya se transformó A otra A otra cosa Mucho más Pues ya como Formar parte Del Del proyecto Y este Y bueno Ahí He conocido muchas cosas También Lo que pasa es que yo Antes de trabajar con Fuchsia Trabajé Medio año Con una banda Que se llama Soul Sonora Que también toca En funk Y ahí fue como Mi primer acercamiento ¿No? Me lo ofrecieron Y dije pues Me gusta el proyecto Me voy a aventar A ver A ver Que se siente Casi casi Y creo que no lo hicimos Tan mal En esos En esos meses Yo decidí salirme Y Coincidió con esto De que Fuchsia Estaba en cambios De alineación Y Iban a sacar un disco nuevo Que es el funk Da power Que justo Ahí se Se muestra en el facebook En el facebook Exacto Entonces Yo entré Entró El percusionista Que se llama Fernando Zuc Que es Uno de los que trae Lentes oscuros En la foto Donde están todos Abrazados Y este El más morenito Y Y bueno Entró también otro bajista Que estaba antes Que es el plon Que también es un Un gran bajista Que ahora está tocando Con Atala Forcade Si justo Ajá Entonces entramos Los Entramos los tres Y bueno Yo ya traía Como esa Esa forma de trabajo De que ya conocía Más o menos El proceso de hacer Booking Y este tipo de cosas Pero Con Fusion Tuve que empezar A estudiar Music Business Y tuve que empezar A aprender Muchas más cosas O sea ya fue como Otra forma De trabajar Y otra forma O sea que si te clavaste O sea te fuiste Ya duro Sabes que el radio Es todo lo que quiero hacer Quiero meterme de lleno Con esto Y quiero Y no sé Cuéntanos que No sé Que tan difícil es Una banda de funk Que ni siquiera es rock Digamos Podemos decir Un zoé Un lemarón No sé Los románticos Zacatecas El que te guste Ajá Pero me imagino Que hay un poco más De dificultad En una banda de funk Pues Depende como lo quieras ver O sea yo La ventaja que yo tengo Con ellos Es que ellos son mis amigos Desde antes de todo Este merequetengue Digo por ejemplo Jenny también es muy mi amiga A un nivel personal Y que una vez la invité Y le gustó Y ahora va Cuando ella tiene tiempo Entonces así A cada uno de ellos Los conocí como Aparte Entonces yo cada vez Que viajo con ellos O que voy a un toquín con ellos Pues es ir con mis amigos Y ya Vas a trabajar con ellos Y lo que hemos hecho ahí Y lo que siempre decimos Es que más bien Es como una familia Porque al final Aunque de pronto Haya broncas Y ya sabes Eso que dicen Que si es verdad O sea Siempre hay broncas Y de repente Ya odias a uno No sé qué Pero al final Siempre Es una banda Además muy cursi Entonces Pues todos nos queremos Un montón Y no hay realmente Bronca Como con Decirnos eso O con Cualquier cosa Que tenga que pasar Entonces eso Pero esa es la parte Bonita No Digamos Pasando a la parte O sea La que Oye Sabes qué Necesitamos tocar O necesitamos Aunque sea vender Tres playeras O En esa parte Ya de Relación De Oye Muévenos Es difícil No es difícil Como digamos Como Olvidándote ya De Ellos son muy buenos Al final Su música Los mueve también Pero en una ciudad En un país En un contexto Donde quizá el funk Y la escena completa No es tan fuerte Como pareciera Otras escenas En eso ¿Qué te encuentras? ¿Cómo es? Pues mira Es que justo Eso que te cuento Que realmente es como una familia También es un trabajo en equipo ¿No? O sea Esto es una empresa También Así lo empezamos a ver De pronto En la cual hay La parte divertida Musical y de shows Y también hay la parte Medio engorrosa De estar trabajando Estar echando Mails Estar creando Un buen press kit ¿No? Hacer planeaciones Para el disco nuevo Que ya viene también Ese tipo de cosas A mí realmente Se me hubiera hecho Mucho O sea No te digo Que ha sido fácil Porque también Al principio Abrir terreno De repente No sabes para dónde irte ¿No? O sea Tienes esta banda Que igual toca Puede tener tintes De hip hop O puede tener Un poco de Soul O puede tener funk O puede tener De repente rock Algo mucho más ponchado Entonces Eso al principio Yo no lo veía Del todo ¿No? Yo lo que veía Era una banda Que se había movido En un circo de jazz Pues muy pequeño Hasta que Un día Platicando con ellos Y teníamos juntas Casi cada mes Porque queríamos planear Shows más interesantes Momentos en las rolas No sé Momentos en el Espectáculo Y un día dijimos Pues ¿Por qué no cerramos? Más bien la industria Es la que de pronto Te cataloga ¿No? Nosotros Lo que podemos hacer Es más bien Estar tirando en festivales De rock De jazz De funk Y a ver qué pasa Entonces Nosotros igual Vamos a un Foro de rock Que al principio Fue justo difícil Abrirlo Abrir como el El espacio Justo el espacio Pero cuando vieron La banda El show Y todo lo que Habíamos trabajado Pues como que Les gustó bastante Y como vieron Que se empezaba Poco a poco A llenar ¿No? Empezaba a ir gente Entonces eso también Llamó muchísimo La atención Porque pues tenías A una persona Que toca la trompeta Que mete efectos Y que eso no es común Verlo ¿No? Tenías a una Chava que parece Que tiene 17 años Pero canta increíble Sí, claro O sea Tenías a un Monstruo del bajo Que pues no Te lo imaginas Cuando lo ves Que es el plono O sea que en esa época Estaba Tenías a Sue Que tiene esta parte Como totalmente latina Y que llevaba Todo esto Hacia el funk Y entonces le daba Un sabor mucho más Pues no sé Más concreto Al sonido de la banda ¿No? Y a los otros tres ¿No? A Movedo y Uler Que tienen totalmente Claro el sonido Y totalmente claro El group Entonces Ya cuando veían eso Y nos veían también Trabajar de una forma Mucho más profesional Que otras bandas Pues ya nos Nos tomaban más en serio Y además Creo que tuvimos Alguna Algún buen Buen punto de visión En ir a algunas cosas Que creo que Sirvieron bastante También para la banda Por ejemplo Fuimos a un mercado musical Que para mucha gente No fue lo mejor Pero yo justo Cuando estaba estudiando La cuestión del music business Me di cuenta Que los mercados musicales Eran una parte fundamental Para las bandas ¿Un mercado musical Como en qué sentido Lo pondría? O sea Tocan en un En un bazar Gratis Exhiben su música Llevan sus discos ¿Cómo sería Para ponernos en contexto? Básicamente Te inscribes A una Digamos que a una plataforma En la cual Vas a Vas tú a presentar Un concierto En un foro Que ellos te digan Que bueno Nosotros tuvimos suerte Porque nos tocó el 5 Y es un lugar En el que Tú ya está presenteado ¿No? El show de la banda Sí, no, no Entonces Tú pagas por entrar a esto Pero da la casualidad Que tú pagas Porque te vaya a ver El director Del festival de jazz De la Riviera Maya ¿No? O el festival de El director del festival De jazz de Montral O bookers De Estados Unidos O bookers De Canadá O gente que te va a llevar A otro nivel En la industria No solo a lo local Que pues también Lo local Y volvemos a lo mismo Aunque la ciudad Sea un monstruo Realmente es un monopolio De algunos Que siempre están Que siempre están En el mismo lugar Entonces Nos sirvió bastante Que cuando fuimos A este festival De pronto Los vio el director Del festival De jazz de Montral Y por ahí Lo entrevistaron En Reforma Y habló bien De la banda Entonces obviamente De eso te agarras ¿No? Y empiezas a hacerle A moverlo Y así ha pasado O sea Buscamos que las publicaciones También Respetadas en el mundo Pues sean como Aquellos que los van a ir a ver Y O que van a poderse apoyar Los que no los conozcan En un texto Así Escrito por alguien Que realmente Pues tiene un peso En la industria Como André Menard Por ejemplo Del festival De jazz de Montral O como El artículo Que salió hace poco El Live for Life Music ¿No? Que también es un Es una publicación Que se encarga Solo del funk Y del acid jazz Y del no soul Del mundo Lo más importante Y que puso A Fuchsia como La banda De México Que está llevando el funk ¿No? O sea Ese tipo de cosas Creo que han ayudado bastante A abrirnos muchísimo la puerta Además de Entender que también Esto es un trabajo en equipo Y que no todos Lo podemos hacer solos Entonces Empezamos a trabajar Con una oficina También de booking O empezamos a A ver la industria De otra forma ¿No? Entonces esto es lo que Nos ha servido también Creo que bastante Para poder Eso que parece difícil Hacernoslo un poco Más sencillo Se ve increíble Por ejemplo Ahora que ya tienes La experiencia con Fuchsia Ya de Los medios alternativos Justo lo que es Las empresas de booking El internet Ese tipo de cosas ¿No se te ha acercado Más gente de la escena Para decirte Oye Quiero que me muevas Quiero que me eches la mano Tú conoces ya A todos los del 5 A los del Parker A los que sean Y que digan Además tienes un programa De radio De ahí mismo ¿No se te acercan Y te dicen Llévame Quiero que nos lleves Sí 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 me ha pasado Quiero solo aclarar Que Aunque yo Maneja Fuchsia Pues no es una banda Que ponga mucho En el programa Tampoco O sea intento Separar esos dos mundos También para no verme No caer en esa parte De la corrupción No pero me imagino Que hay mucha gente Que se te acerca Justo por eso No dicen No dicen Bueno pues este güey Tiene todas las puertas Abiertas En todo ese mundo Y va a ser más sencillo Tú le entras a manejar O sea ya digamos Que tú ya manejas Más bandas No en realidad No aparte una cosa Una cosa con la otra No fíjate Que yo Hace poco Intenté manejar A una banda Que justo me lo pidió Pero que De verdad Es como te llevas Un trabajo en equipo Y tú no puedes O sea tú por más Que trabajes Y ves que la otra parte No está dando Lo que tú necesitas Pues es imposible Así no se puede trabajar Y yo la verdad Sentí que Estaba perdiendo Un poco mi tiempo Entonces preferí Decir mejor Ya con los que ya sé Que trabajan Y que están movidos Y además son mis amigos Que también Digo Aún no logro ver Tanto la parte fría De la industria Para trabajar con Cualquier persona Que aunque no son mis amigos Lo estemos pasando bien Entonces No sé Me falta ese Pues como buen latino Me falta de pronto También ese Ese momento un poco más Como personal Para Para saber que Lo que estoy haciendo Por una banda Y lo que estoy trabajando Va a ser Pues no sé Va a ser Congruente con lo que También la otra parte Está haciendo Entonces Eso es lo que Creo que Que yo necesito También de una De una banda Y que la verdad Es que con Fisha Lo tengo Y por ahora Estoy bien así Y Si en algún momento Algo más ocurre Y por ahí Algún otro amigo Me lo pide Así cercano Pues yo creo que Podría intentarlo También ¿Por qué no? Digamos que Dejando de lado Lo del management Bandas Todo este tipo De cosas En tu otra Tinchera De medios Ya no manejas Bandas Pero De alguna forma Promueves Todo este Este mercado Esta música Tratas de abrir Espacios De llevar A lo mejor No te voy a manejar Banda Banda Lo que sea Pero Te paso el número De tal O sabes que va a estar Este concierto O vamos a ir con el email O vamos a hacer algo así ¿Qué es lo que está pasando Digamos en ese lado? Pues mira Es que Todo justo va de la mano O sea por ejemplo En el programa Pues yo si intento Apoyar Y siempre lo he intentado A la gente Que Que Pues tiene trabajos Que valen Bastante la pena A mi gusto O sea que suenan Bastante bien Y Digo en calidad De grabación Y también Que están aportando Algo distinto Al A la escena ¿No? Pero digo ¿Para qué pongo Lo que todo mundo pone? Prefiero poner algo Pues mucho más distinto Y dar un espacio Algo que Que pues tiene otro valor Ahí Un valor agregado También Pues en No sé En imagen En forma de ejecución En Pues no sé Que estén haciendo un trabajo Mucho más profesional Digamos ¿No? Entonces Yo siempre Claro que apoyo Ese tipo de bandas Y Incluso con Fusion Nosotros lo que intentamos Siempre que Por ejemplo No sé Hemos ido mucho Al Imperial De un tiempo para acá Y lo que intentamos Siempre es Invitar a una banda A que abra Y Una banda de Amigos Una banda que nos gusta ¿No? O sea No nos No nos importa Que Que nunca hayan tocado En ese foro Porque de pronto Es lo que te suelen pedir Algunos foros ¿No? Que ya alguna vez Hay ido a tocar el grupo O que haya empezado A tocar en martes Para que de pronto Ya le puedan dar Un fin de semana Pero nosotros Nos hemos podido Imponer para que Toquen Los fines de semana Con nosotros Y al final Ahí están ahora ¿No? Ya con un Con un foro nuevo Que han podido Que han podido pisar Y eso nos gusta Hacer bastante A mí me gusta Hacerlo en el programa Y digo Ahí tengo Obviamente mucha más Libertad de decisión De poner a la banda Que a mí me gusta Y que crea que Que suena bastante bien Y pues Sin bronca Sin preguntarla a nadie Y con Fuchsia Pues Hacemos lo más Que podemos Y necesitamos Lo más Que podemos Para Para que vayan bandas En las que creemos Y que también Sentimos que son Pues no sé Que son cercanas A nosotros Incluso en contactos Y demás Es algo que aprendimos Bastante cuando fuimos A Nueva York Por ejemplo Fuimos con Fuchsia Hace unos años Y ahí aprendimos Lo importante Que es La camaradería Entre músicos Entre gente De la industria También Que se estén apoyando Que estén ahí Pasándose shows De pronto Contactos Y demás Eso Lo aprendimos Un montón En ese lugar Y es algo Que hemos intentado Traer también acá Por ejemplo Ahí en O es recurrente Que al menos En la escena mexicana Lleven a Amigos No sé Un León Larregui Lleva algún amigo O a lo mejor Un amigo De la banda amiga No sé Por ahí Entonces es lo que entiendo Que ustedes están haciendo Con sus bandas Pero es Es digamos Difícil Tener bandas Buenas Porque a lo mejor Si son cuates Pero dices Híjole Si me gusta mucho Traen mucha idea Pero no Digamos Hugo Seguramente Escuchas mucho jazz Ya consagrado Mucho funk Mucho soul Pero Esa es una pregunta Recurrente Con artistas O con personas Del medio Que les preguntas Oye Que bandas nuevas Están tocando Y te avientan No Pues nada nuevo Yo la verdad Escucho solamente A James Brown Y no Todo el buen metal Ya se hizo Todo el buen funk Ya se hizo Hay bandas Que Obviamente Esto es Completamente Subjetivo Te gustan Que me puedas Nombrar Cinco bandas Y que digas Estos chavos Lo están haciendo Muy bien Me gusta mucho Se los recomiendo Incluso Quizá Si 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 Fácil Es que mira El funk clásico Yo platicaba Hace Una semana Me parece Con Un personaje Que está Antes De mi programa Que Que bueno Lleva mucho tiempo En la industria Y también en la radio Entonces El me decía Que de pronto El toca la guitarra Y como guitarrista Se le hacía Súper aburrido De pronto Los temas De funk De hace mucho tiempo Porque Pues eran muy repetitivos Y yo le decía Es que eso O sea Ya pasó hace mucho Y son los clásicos Y es Lo que nos gustó Primero Pero también Ahora están pasando Cosas importantísimas E interesantes Digo A nivel mundial Hay una banda Que se llama Turquaz Que está increíble Son de Nueva York Nuevos Hay una banda Que se llama Letus Que también está Bastante buena Es nueva Hay una banda Que se llama Getus Cayote Que justo hoy Escuchaba con mi novia Mientras trabajábamos También está buenísima Hay una banda En México Que se llama Buen Clima Que a mí me gusta Y está bastante buena No sé Hay proyectos también Arriesgados Y alternativos Hay uno que se llama Que se llama Martin También Que es mexicano Y que está Bastante Bastante interesante Y músicos mexicanos Hay un montón Y también músicos En otros lados Haciendo funk O sea Eso Eso nunca para Y el No Soul También está con todo O sea No sé Quiero pensar Que entonces No te fijas Tanto en la onda De que respeten El The One No O sea Que eso ya Si lo hacen Está bien Por ejemplo Pasándonos a la escena Del rock Un Taming Pala Que no descubre Para nada El hilo negro Es un género Ya muy trabajado Muy hecho Sin embargo Suena muy bien Entonces Te gusta Encontrar Ese tipo de bandas Muy puras O ya Como que no importa Estamos hechos Ya más de fusión ¿A qué le tira Más bien Hugo Cuando selecciona Una canción Una banda Que le gusta? Pues La verdad es que A mí lo que me Me impresiona Es que tengan Un sonido propio A estas alturas O sea Eso Eso me gusta Bastante De una banda Eso es lo que Me llama la atención Justo Entonces Más que buscar Regresándome un poquito A lo que me preguntaste Hace rato Más que buscar Una banda Que suene muy bien Creo que Justo busco Una banda Que tenga Más personalidad No sé Que suenen A ellos Justo Y estas bandas Que yo te acabo De decir Suenan a ellos O sea No hay Algo que se compare La verdad O sea Tal cual No has escuchado Nada parecido No la verdad No La verdad es que No Está bien bueno Porque la verdad En el rock O en el pop O en la música Mainstream Pues si Escuchamos muchas bandas Que con la inmediatez El internet Y todo esto Dices Oye ya escuchaste Esto está buenísimo Y tú te quedas Pues a lo mejor Si escuchas Allí Sumeriching Pues te va a gustar También Vamos La gente No retoma En ciertas En ciertas escenas Lo que ya se había hecho Y se va desde Fechas muy Recientes Y el funk El soul Parece que Crece Si es que además O sea Aunque esto Aunque esto Me dedique Pues no es lo único Que escucho O sea Escucho Creo que Todo un poco Y se pone Y en mi casa Se pone bastante bueno Todo verdad Se pone Hugo está en su casa Con su familia Están escuchándolo En esta entrevista Vamos a compartir Con todo el mundo Y todo el mundo Va a poder escuchar También Si digo Pero o sea Escuchamos De todo Y yo crecí escuchando De todo También Obviamente En mi adolescencia Proadolescencia Y demás Pues me gustaba Demasiado el rock Entonces también Creo que conozco Bastante bien Los sonidos Que en aquella época Que existieron Porque me gustaba Un montón La música Siempre Entonces Pues justo lo que me sorprende Es una banda Que suene a ellos Y es difícil También Sobre todo en el rock Creo que es Es complicado Encontrar algo Que no suene A lo que ya ocurrió En algún momento ¿Hay algo que No te guste En fusión? Que digas Híjole maestro Esto si No mames Esto no va con el funk O esto no va con el jazz ¿Qué dices? Como que no Algo que no Sí, claro Que hay cosas Que no me gustan A lo mejor Sin decir bandas Algo que Si meten a un güey A hacer A rapear O si meten sonidos De cumbia andina Peruana Pues ¿Sabes qué? No me gustan Más que los sonidos Y demás Las fusiones No me gustan Algunos elementos De bandas Hay una banda De aquí de México Que no me gusta Nada su cantante Por ejemplo Y ellos no tocan mal Que es de funk Además Y ellos saben Quienes son Porque No es secreto Algo que Pues sí No es secreto Yo siempre lo digo Y a ellos Sobre todo Pues no sé No me gustan Los músicos Que viven De los covers Eso O no sé O sea Músicos famosos Con producciones propias Pero sus hits Son covers O hueseros Del bar No O sea No me gusta Por ejemplo Un artista Que sea muy bueno Que tenga una gran calidad Y que de pronto Decida hacer un disco De covers Antes que un disco De música original Y que eso diga Es mi disco No me gusta eso O sea Yo no No le creo Y ya Los Los Experimentos Y la fusión Que pueda haber Entre los géneros Pues no No me parece No me parece raro Más bien Los géneros Como el reggaetón O la banda Eso sí Me cagan O sea Ahora que Mencionas Que escuchas un poco De todo Te gusta Compass O Mexri Este tipo De cosas Que Tribal Monterrey Que Entiendo perfectamente Que aquí No guste De cierta forma Pero en el extranjero Es como un madrazo Por lo que No sé Lo excéntrico Lo exótico Que es Supongo que ¿Qué te parece Por ejemplo Eso Una fusión De algo Con funk Y banda Pues mira Es que Concibes A lo mejor Lo que Lo que puede haber De funk Con banda Tal vez Es el brass Ok Puede ser el brass Con group Como los 32 en brass band O como este tipo De grupos Pero Entonces si te gusta En parte Sí Eso Eso me gusta Eso me parece Bastante ponchadón Y Y pues no sé Esos bandas Que dices Como Mexri Y esas cosas Que son como chistes Pues a mí la verdad No me traen nada Ok Bueno nos queda claro Entonces que por ahí No va Pero en cuestión De En una escena Como el funk Hablando de De la gente De los covers De los grandes músicos De la banda Que no sabemos Pero que no te gusta El vocalista Por ejemplo Hay Hay divas En una escena Tan chiquita Sí Claro Hay Creo que Encuentras con divas Así de que Ah yo soy el mejor Wey ¿Qué te pasa? Tengo mil likes En Facebook Bueno Yo creo que Más que divas Hay como estos Que yo he denominado Los mamadores Ok O sea que son como Esta gente Que quiere quedar bien Con todo mundo Pero que no le crees Nunca nada Y como que se creen Líderes de opinión Y empiezan a publicar cosas Ahora en las redes sociales Que Y realmente están publicando Pura mamada O sea eso Lo platicaba hace poco Con también otro amigo Rapero Que tengo bastante Bastante cercano Que además Lo aprecio bastante Y eso creo que es Lo que ocurre más Y Y está extraño Está extraño Ese fenómeno ¿La gente le hace caso A esos mamadores? Pues Yo si veo varios Que publican Y se Suben a esa onda Y A las opiniones Y le dicen Si tienes razón Aunque sean puras mamadas Entonces Si les hacen caso O sea en cierta forma Con algún nicho Algún círculo Cuenta su opinión O sea si le dicen No vale Lo dijo Sí pues Claro Digo Las divas siempre Si no hubiera Quien las aguanta Pues no habría divas Entonces es lo mismo Con los mamadores Entonces En el funk También hay un chorro No es tanta hermandad Como pareciera En una escena pequeña Al contrario No Fíjate Que en el Funk Yo Ahorita que me dices Me acordé de uno Claro que lo tengo Así súper identificado Pero yo creo que Debe de haber un par Dos o tres Realmente no hay tanto O sea Justo con nosotros Confusia Bueno Yo entiendo que a lo mejor Pues todos Me hablen chido Porque pues tengo el programa De radio A lo mejor puede ser por interés Ni siquiera porque soy tan buena onda ¿No? Pero Confusia Que me ha tocado más Estar ahí como en Pues viviendo la cuestión De cerca Realmente me he encontrado Muy poca gente Que sea Que no Ajá O sea que no sienta sincera ¿No? Que O que tire mala onda Realmente me he encontrado Muy muy poca gente así Pues entonces Oye bastante bien ¿No? ¿Qué le depara a la escena del funk Del jazz De la radio En FM Con estos contenidos Que podemos No sé si te parezca Pero se pueden Nombrar como de nicho Los podemos clasificar En contenidos de nicho Pues Que sea A lo mejor en la ciudad Es más grande Pero hablando de Pues de una generalidad De país De escena musical Bueno sí Hablando así sí Sí sin duda Sin duda sí Porque pues somos unos cuantos Los que estamos haciendo esa parte ¿Qué le depara? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sigue la FM? ¿Cómo siguen los medios? ¿La escena musical? Al menos digamos En la Ciudad de México Ajá En las ciudades grandes Pues vamos una por una Porque creo que son muy distintas Ok En la radio yo creo que Así como yo lo veo Pues siempre habrá Habrá espacios Habrá que Habrá que buscarlos Como todo Siempre habrá espacios Por lo menos Para este programa Creo que siempre habrá Habrá un lugar en el cual hacerlo Y si no es la radio habitual Pues serán los medios alternativos Claramente Y Y yo lo veo como un Un espacio que tiene que irse moviendo Todo el tiempo O sea evolucionando Ya sea en el mismo lugar O en otro Pero nunca dejar de moverse Y eso lo he visto Desde hace Un buen rato ¿No? Yo Yo Por ejemplo De pronto platico mucho con mi novia Que Creo que la Las cosas no son para siempre Tampoco Entonces hay que estar Buscando que Que esto nunca pare ¿No? O sea Tener esta mentalidad De pues que nunca Sacaba algo Obviamente no todo es para siempre Pero Nunca es Nunca es Eterno Entonces yo buscaría Que este espacio En la radio Se siga moviendo Todo el tiempo Y evolucionando Donde tenga que ser Pues eso Eso no No me No me detiene Digamos No No sé ¿Has pensado alguna vez En pasar la estafeta? No, no Murió el ciclo aquí Vámonos a algo más grande O No, pues más Más que pasar la estafeta Sí Tal vez Crecer con Con el proyecto Obviamente Yo siempre buscaré Que esto crezca más ¿No? Intentaré que Que tenga Pues más Una exposición mayor Y ni siquiera Porque yo quiera Tener una exposición mayor Porque Yo tengo que aceptar Que la verdad Soy Muy malo Para eso De ser Hacerse el popular Y esas cosas ¿No? Pero Pero este Pero Creo que debe tener Una mayor exposición Todo lo que está pasando En México Que de pronto No es tan conocido Y que creo que merece Un espacio Importante Porque Me parece que es una escena Sumamente sincera Que debe ser Mostrada a grandes masas Ok Eso en cuanto a la radio En cuanto a los medios tradicionales Que por ahora al menos Siguen siendo Los más escuchados Y vistos ¿No? Con todo en los medios Alternativos Como Como Gástrico Punto TV Justo Que estamos aquí Sí Al final de cuentas La FM Todavía Al menos Está Muy presente ¿No? Sí Sí Todavía Sí Eso en cuanto a los medios En cuanto a la escena Digamos Mexicana Para Delimitar Primero ¿Qué le viene? ¿Qué le espera? ¿Cómo lo ves tú Que estás dentro En medios Y dentro En la industria Tal cual Ya en los fierros Y las bambalinas? Pues yo creo que Yo creo que viene Una unificación Interesante Si bien Este es un género Que ha estado Mucho tiempo en México Nunca ha estado Tan unido Y justo Yo con Fuchsia Lo que hemos intentado Es que Cuando invitamos A bandas Pues es que Se haga Una unión Entonces yo lo que creo Es que viene Una unión Interesante Ya para hacer Un movimiento Mucho más Mucho más Conciso Viene obviamente Estar trabajando Y llevar esto A una A un siguiente nivel De profesionalización En cuanto a la industria Se está moviendo ahora O sea Ofrecer Además de buena música Y buenas grabaciones Un buen show Y buena Buena mercancía Y No sé Un sitio Interesante Cosas visuales buenas No sé Crecerlo más No solo quedarnos en Ah que padre tocas Y que chido suena tu disco O sea Llevarlo más allá todavía Es lo que Eso te puede decir que sigue Por lo menos Confuchsia Y creo que Creo que también Las bandas Vamos a ir creciendo juntas Entonces Eso ocurrirá Y creo que también Vienen detrás Jóvenes Que les gusta esto Que a lo mejor En algún momento Surge otro programa De radio Como el mío Y lo cual estaría Perfecto y excelente Y también Seguramente Seguirán surgiendo Más bandas de funk De gente joven Que tenga una visión Mucho más Extensa De lo que está pasando ahora Influenciados por todo Lo que ahora ocurre Por todo lo que tienen Ya a la mano Nosotros digo El otro día Que yo estábamos Estaba por Buenavista Pues me acordaba de Cuando ibas al chopo A buscar un video Y ahora lo fácil Que es en youtube Digo Esto es una plática Que ya Se ha tenido muchas veces Tal vez Pero Me resulta interesante Lo que la nueva generación Va a traer a la música Y a lo que está ocurriendo ahora Entonces eso Creo que eso viene Una profesionalización Mayor De las bandas Algo también importante Creo que es Darte un buen lugar En la industria Como músico Y como Trabajador De este género Y con Buen Lugar Me refiero A cobrar lo que te mereces A que te respeten Y te traten bien Hacer todo bajo un contrato Y con eso Tiene que ver La profesionalización Entonces Este tipo de cosas Creo que van a ir Que ya están Cada vez más ¿No? Sí, claro Totalmente Y eso creo que Se va a ver reflejado En que crezca Un movimiento también Y que crezca la música Y que crezcan las bandas Sobre todo Ahora Abordando esto Que estás diciendo ¿Has pensado alguna vez Quizá con tus cuates Con Fusion mismo Con alguien Tener un lugar Un sitio Un foro quizá Pues mira Más que un foro Hemos pensado Tener Un sello En algún momento Y Eso Hemos pensado La verdad Más que un foro Un foro Sabemos que Ahora es Es complicado ¿No? Y con la gentrificación De la ciudad Yo creo que Bueno Sí, totalmente Entonces Más lo que hemos pensado Y por lo que hemos visto De la industria ahora Creo que va más Como por Poder generar un sello ¿No? Ok Ahora Vámonos a gran escala La La escena del funk Con todos sus hermanitos O vamos Sus papás En Al menos en habla hispana En la ciudad Te has encontrado Con foros cada vez más abiertos Algo en otras ciudades Algo que pareciera Una ciudad muy parecida México Colombia quizá Pero que ya Estando ahí Tampoco es Tan igual Va creciendo Ya Por ejemplo Me queda claro Que Austin O toda la luna americana O gran parte Está presente ¿No? El jazz El funk El soul Tiene una escena Mucho mayor Que aquí Pero digamos Aquí mismo En México América Latina Argentina Brasil Crece Se estancó Pues mira Hay países Que mencionas Que son importantes Argentina Creo que es un país Que tiene una Historia musical Pero mucho más Cerca al rock ¿No? Bueno Por lo menos Para nosotros Digo Conocemos el tango Y conocemos Otras cantantes También importantes A Leon Kieko Perdón Que hacen este tipo De música Tal vez Que no tiene que ver Tanto con el rock Pero que también Es importante Sobre todo Brasil Chile Son países Que tienen Muchísimo funk Por tradición Y por historia Y por Destino No sé Entonces yo Lo que creo Es que la música Latinoamericana Seguirá buscando Un lugar Un lugar Y no Y no en Latinoamérica Para poder irse Desarrollando Porque creo Que lo que tenemos Muchas culturas Latinoamericanas Es Esta cuestión Del malinchismo Y cuando tú sales A un festival O a otro país A una gira Pues ya Subes como un nivel Más allá ¿No? En lugar De poder peinar Tu país primero Y que te reconozca Tu público Te reconozca Hasta que sales Entonces Justo pasa Perdón Con lo de Mechro y Sey Yéndonos por algo Que aquí nunca han tocado Y incluso León Larregui De Soel Tuve ahí Una batalla De tweets Y todo este tipo De cosas Y la otra vez Escuchaba una Una entrevista Con Con Pato Pato Watson Que lo lleva Si es Pato ¿Verdad? La verdad No tengo ni idea La verdad Este tipo Que estaba en control Machete Que lo lleva Y él decía Justo que Pues que no Funcionaba aquí en México Por alguna razón Y que él le daba Mucha tristeza Que este tipo de cosas No jalaran en México Independientemente De que nos guste O no nos guste ¿No? Que creo que va Un poco de la mano Con lo que Con lo que está Platicando Que es un poco Difícil Primero hacer Con un Un género Como este Algo en el país Si Digo Yo respeto Es Pato Machete Me parece Y este Si O sea Yo respeto Que a él le parezca Muy triste A mí me parece Muy triste Que trabaje En un proyecto Así Y este Sobre todo Sobre todo Viniendo de Control Machete Que tenía Mucha más credibilidad Este Y creo que también Tú eres el dicta ¿No? Estoy No la neta Estoy Es el DJ Sí Ah bueno Pues él también Está en Control Machete Igual Y creo que no lo hacía Tan mal Y este Y bueno Creo que también Ahí está Jay de la Cueva Si es que no me equivoco ¿O no? Está Jay Está Chetes Hay varios Varios músicos Que De escenas Pues de la escena De rock Pop Alternativo Por llamarlo De alguna forma Bueno Esos dos que Que mencionaste Ni siquiera me parecen Malos músicos O sea Me parecen Demasiado talentosos Como para que estén Perdiendo su tiempo Haciendo esa mamada ¿No? Pero bueno Cada quien Y este Y yo creo que Que pues sí Un proyecto así O sea En México Tenemos ya muchos chistes En esta sociedad Y en esta cultura ¿No? Uno más Y tan mal hecho Pues pa' qué O sea mejor Otro justo Donde está Jay De la Cueva Que a muchos les parece Un chiste ¿No? Moderato Que ellos mismos Cuentan que fue un chiste Que empezó como chiste Y pues el chiste Ya duró bastante Sí Digo Igual ahí Al principio Retomaban Partes de rolas Legendarias Y pues ahí dices Ah pues qué chistoso Pero pues estos No sé O sea De entrada Creo que los fans De Morrissey Se sienten Totalmente Pues no sé No ofendidos Y ya Para mi generación Pues Morrissey Es un artista Que hay que respetar Pero tampoco es como tan No sé Tan cercano Digamos Sería como para gente Digo Somos contemporáneos Somos Tenemos treinta y tantos Treinta y dos Treinta y cuatro Quizá los de Cercanos a los cuarenta Les encante Sí totalmente Digo a mí me gustan Los Smiths por ejemplo Me gusta algo de Morrissey También Pero O sea No sé Volver su música A lo que hacen estos muchachos Pues sí Se me hace una jalada A mí no me interesa Pues no No me llama la atención Ni siquiera se me hace cagadito Pues O sea creo que ya existía Tropical Forever ¿No? Para hacer eso Como que Como que ya estos muchachos Ya además de que están Bastante rucos Pues ya nomás Creo que Se están dando un poco de gusto Y encima de todo Lo está saliendo Bueno pues cada quien Exacto Que porque Ya fueron a Australia Fueron incluso al Reino Unido Y les ha encantado ¿No? Pero regresando digamos O sea nos queda claro Que no te gusta este proyecto Pero Regresando a lo del funk En otras latitudes Perdón Y pensando en esto De 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 lo difícil Que es peinar el país Antes de salir Justo como pasaba Quizá con Liberterán Y toda esta gente ¿No? ¿Qué Te habías quedado en eso? Sí, sí, sí Bueno Yo creo que Que bueno Es un fenómeno Que te cuento ¿No? Que ocurre Y me ha tocado vivirlo Y Y creo que Las bandas Al final Sobre todo Con la Con cómo Va la economía De este país Y Y los Los pequeños foros Que hay Y demás cuestiones Creo que Pues también ¿Por qué no Expander un poco Tu Tu visión ¿No? ¿Por qué no Intentar irte a otros lados? ¿Por qué no Buscar otros públicos Y arriesgarte A otras cosas? Y Yo así lo veo Yo creo que Todos Todos Todas Todas las bandas Además Sabes Hasta Te enriquece O sea Te hace Ver Otras realidades Te hace Darte cuenta Donde estás bien parado No sé Siempre Salir del lugar común Es mucho mejor Me parece Aprendes bastante Y es lo que También es otro proyecto Que tengo con Fuchsia El año que viene Queremos salir otra vez Sobre todo para eso Porque para eso Nos ha servido Para Para justo Darnos cuenta Donde estamos parados Que nos hace falta Aprender cosas nuevas Y siempre regresas Sabiendo Mucho más Entonces Eso Creo que a todos Nos funciona bastante bien Y Y creo que para allá Debe de ir Además de lo que ya te platicaba De la unificación Y de Volver todo esto Mucho más profesional Y hacer que La industria en México También te empiece a ver Como una banda O como Un nicho también Mucho más profesional Oye Y eso que decías de salir ¿Ha funcionado para Fuchsia? O sea Si sirve Digamos Tratándolo a una persona normal Que pone su currículum Y dice Trabajé en No sé Cualquier televisor O cualquier estación ¿Sirve como currículum Para Fuchsia? ¿Lo conoce Digamos La gente de Porque hay veces Que los mismos promotores O las mismas personas dueñas De De locales De antros De congales Lo que sea No conocen Nada Nada más quieren Una tocada Y les gustó Sí ¿Sirve Decir Regresar Y Oye Tuvimos una gira En Nueva York ¿Sí funciona? Mira Por ejemplo Cuando fuimos a Nueva York Y regresamos A los 15 días Nos invitaron al festival De jazz de Mazunte Y el cartel ya estaba hecho Buenísimo O sea Eso ocurrió Y Lo único que pensamos Es que tiene que ver Con Nueva York O sea No creo que nos hubieran Tomado en cuenta Si no hubiéramos Hecho esa gira Ha servido Para algunas cosas Obviamente Como bien dices Hay gente A la que le vale Pero cuando Llegas con alguien A un foro Y presentas Tu el trabajo Y además Dices Oye Y además Fuimos a una gira Y nos fue bien Pues También ayuda A que la gente Diga Bueno Pues no es una banda Que está Que está nada más Intentando conseguir Acá una fecha Es una banda Que lo ve un poco Más en serio Pero Quitando esa parte Realmente Lo que más Nos ha servido Esa gira O salir así Es para aprender Realmente para aprender Para conocer Para Lo que te digo Darnos cuenta De donde estamos parados Lo que hace falta Lo que sobra Lo que necesitamos Para confiar en nosotros O sea Ese tipo de cuestiones Y Algunas personas Como cuando platicamos Con André Menard Por ejemplo De Montreal Y le dijimos Que hayamos Hecho esto De Nueva York Pues Le pareció interesante También Importante Este Cuando Saquearon este artículo En Live for Live Music También les pareció importante Y Y esa experiencia A mí me dejó Muchísimas enseñanzas Muchas cosas De De darme cuenta Justo En qué En qué nivel Le estaba Y Todo lo que tenía que aprender Bien Entonces Bueno Para cerrar Y Ya sin meternos Tanto con Fuchsia Queremos regresar Al centro Ah es verdad Que eres el centro De esta entrevista Que sigue para Para Hugo Que va a ser ahora O sea Vamos Se acabó un ciclo Con Ruido Blanco Sigue Soul Sessions Sigue Fuchsia ¿Para dónde te mueves? ¿Qué ¿Qué espera? ¿Hay algún spoiler? ¿Alguna colaboración? Algo Algo que digas Va por acá La onda va por acá Algo nuevo Bueno Como te has dado cuenta Parte importante De mi vida laboral Pues es Fuchsia Este Parte también De mi vida laboral Importante es El programa Y en el programa Si Siguen Pues Sigue Este proyecto Por lo menos Hasta que este año Se termine Y vamos a ver Qué pasa para el siguiente año Pero Yo creo que Lo seguiremos haciendo ¿No? Y te digo que no sé Qué pasa el siguiente año Porque yo tengo un contrato Hasta el 31 de diciembre Y bueno Ya Ya veremos Qué ocurre Yo creo que va a seguir Porque No No nos va mal En ese En ese espacio Entonces Es lo que te digo O sea Va a seguir evolucionando Va a seguir creciendo No sé si sea en el mismo lugar Pero esto no va a parar Porque Es un estilo que a mí Me gusta bastante Y es algo que Ya O sea Ocho años De mi vida Haciéndolo Entonces No creo que pueda parar A la gente cada vez más ¿No? Sí A la gente le gusta O sea La gente recibe bien la música Yo lo he intentado también Es que Yo te agradezco muchísimo Por tomarlo en cuenta Pero igual El eje principal de ese programa Sin duda es la música O sea Yo de pronto Tiro el dato Lo hago tal vez ameno Con las jaladas Que de pronto se me ocurren Pero O sea Lo importante es la música ¿Sabes? Lo importante es Transmitir Y presentar Lo que Lo que está ocurriendo En el mundo Y en México Entonces Eso nunca lo voy a dejar de hacer Espero llegar Tengo un compañero En Horizonte Que es El maestro García Almedo Que ya es muy muy grande Y sigue hablando Desde ya Si sigue trabajando En la radio Entonces espero Hacer algo así Y seguir hablando De funky Y seguir trabajando En la radio Así que Sin menospreciar a nadie Ni nada O sea La gente te escucha Porque funcionas Como un filtro Quizá ¿No? A lo mejor Voy a escuchar algo Porque ya sé Que voy a poner Cosas que están Bien buenas Que no es Lo que ya escuchamos En todos lados Vamos Por algo Sigues ahí Y la gente Le gusta lo que Estás poniendo ¿No? Pues eso La música Al final Tú la escoges Sí El curador Esa palabra Que les encanta Ya mucha gente Es el curador De tu playlist De tu contenido Sí totalmente Sí digo Y además Este programa Es un proyecto Que yo Escribí Que la imagen También Junto con Marcelo Oliver Que es el productor Del programa Siempre la armamos La música Siempre Va conmigo Todas las redes Yo las manejo O sea Es un proyecto Que realmente Es Prácticamente Totalmente mío ¿No? Y que hay que preocuparse Por estar al día ¿No? Porque te puedes quedar Dormido ahí Escuchando lo mismo Y nada más salió Sí exacto Exacto Entonces Pues eso yo siempre Lo intento Tener al día ¿No? Trabajar En Pues leer las publicaciones Y en ver Qué está pasando Y qué está saliendo Entonces Yo creo que este programa Como te digo O sea va Va a seguir evolucionando Y va a seguir creciendo Y yo lo voy a seguir haciendo Donde tenga que ser Entonces Por lo pronto En el futuro inmediato Es seguir en Horizonte Seguir haciendo el programa Y Espero llegar En esa estación A los nueve años Que si lo hacemos Tal vez sea el segundo programa Que ha durado tanto En una estación Bueno En Horizonte Tantos años Y eso pues también Sí justo como dices Creo que significa Que al público Le ha gustado Lo que mostramos Y también lo que he intentado Es que no sea solo A mí Digo te lo digo rápido Cuando yo era pequeño Me cagaba que hubiera Que fuera tan inalcanzable Un locutor Entonces Que lo siguen haciendo Que lo siguen estando Muchos Sí justo Creo que lo siguen haciendo Pero yo me prometí Que yo si algún día Podía trabajar en eso Nunca lo iba a hacer Entonces Lo que yo intento Siempre con el público Y creo que Ese es uno de los De los secretos Es que Ellos Siempre participan O sea Siempre están ahí Siempre me dicen Que quieren escuchar Y siempre les hago caso Siempre les contesto Todo lo que Me escriben Todo Todo Se los contesto yo directo O sea Nunca Nunca están Aparte Nunca La radio nunca es una barrera ¿No? O sea Sirve como Para ponerle magia El asunto Pero nunca es una barrera Entonces Eso es lo que También quiero seguir haciendo O sea Quiero que Esto siga siendo Un trabajo en equipo Igual Aunque yo sea El que El que pone la voz Pero Y la música O sea Tiene que seguir siendo Un trabajo colectivo ¿No? Entre el público Y que no se sientan Solo justo público O sea Que también sientan Que son parte del programa Y bueno En ese proyecto Pues eso Eso es lo que quiero hacer Y entonces Aparte está buenísimo Porque la gente busca eso ¿No? Un feedback Una retroalimentación Ya no nada más Recibir, recibir, recibir Sino que Les fascina Mucha gente Saber que los estás leyendo Que los estás escuchando Que forman parte De alguna forma Pero más bien En este tipo de casos Pues es 100% Gracias a ellos Gracias a ti Por un lado La producción Que escoge La música Y por otro lado Que te escuchan ¿No? Sí, eso Le sale bien Sí, exacto Eso es lo que Pues es la parte principal Siempre lo ha sido ¿No? Entonces Eso quiere seguir haciendo Y Y pues Básicamente O sea Colaboraciones Así como Pues directas Y demás Creo que Hasta este momento Aún no las tengo Aunque Por ahí Se anda planeando Hacer otro proyecto En línea Pero que tenga Mucho más que ver Con el jazz Y que también Me invitaron a hacerlo Entonces Puede ser Que otra vez Vuelva a las ligas De la radio En línea Pero ya veremos Qué pasa Bueno Ojalá se haga Que hace mucha falta Saber de jazz Yo me declaro Un neofito Lo disfruto Pero La verdad Para que te digo Que si me vas a arrollar Quizás Menciono algo Entonces Lo dejamos así Y ya que empiece Tu programa Pues ya lo escucho Unas cinco veces Y ya te puedo Ay está bien bueno esto Ojalá se dé Ojalá se dé Estaría buenísimo Y Ahora sí Para acabar ¿Dónde te encontramos? Dinos Todos Todos los lugares Con marcas Con fechas Con cuentas Lo que tú quieras Decirnos ¿Dónde encontramos A Hugo Moreno Hoy O mañana? Bueno Estoy en Facebook Las redes sociales Del programa Es Soul Sessions FM Ambas Facebook y Twitter Ahí estamos Yo tengo un Twitter Personal Que es H-moreno Tengo un Instagram También que es H-moreno Y pues Básicamente Ahí ando Todo el tiempo En Instagram Creo que en Facebook Siempre estoy al pendiente Y bueno Sabes que me faltó mencionar Que siempre he tenido ganas De hacer un programa Como el que decía Howard Stern En los 90 Entonces espero algún día Poder hacerlo Algo así Como no Y también explotar Más música No solo el funk O el jazz O sea también me gusta Un montón el rock Y pues poner unos guitarras Como no Pues a ver si luego Aquí en Gástrico Se hace algo así ¿No? Estaría buenísimo Estaría buenísimo Vamos a hacer un experimento Un buen día Un buen día de estos ¿Eh? Así Sin duda Sí, creo que sí Entonces Aquí tenemos tu plequita Que se cortó el guión bajo Pero es Sí, no pasa nada Hugo Moreno H-moreno Eso es En Instagram Repítenosla Porque como que se estaba yendo La onda del internet Ahí en tu morada Ah, ok Bueno, es H-bajo Y otro guión Otra vez H-moreno Ok H-guión bajo Guión bajo Moreno Igual como este Pero con un guión bajo de más Exactamente ¿Dónde te escuchamos en la FM? Si tienen este Si están en México ¿Cómo? Si están fuera de México ¿Cómo? Ah, bueno Si están aquí En la ciudad Y en algunas otras partes De México Lo pueden hacer En Horizonte Que es 107.9 FM Es una estación de jazz Y en línea Lo pueden hacer en Imer.mx Diagonal Horizonte Ahí se pueden meter Y escuchar el programa Que pasa todos los martes A las 10 de la noche Hora de acá De la ciudad Y bueno Básicamente ahí También De pronto escribo En una revista Que se llama Music Live Y escribo sobre todo De bandas Hago entrevistas Y las transcribo Bueno ¿Musick Live Dónde la encontramos Por ejemplo Que es más especializada Esa no está como que En todos los puestos ¿Dónde podemos encontrarla? Exacto Esa revista La encuentran En las tiendas Educar Educal Educal Las del gobierno Justo Exactamente Hay una en la Cineteca Por ejemplo Ahí pueden encontrar La revista Y justo en el número De noviembre Escribo sobre una banda Que se llama Buen Clima Y escribo sobre La distribución De la música digital Y cómo es la industria Ahora Y todo lo que Nos falta conocer Bueno También doy clases En una universidad Que se llama SAE Ahí doy clases Justo de distribución Digital de la música El SAE Instituto México Que está aquí en la ciudad Exactamente Ahí doy esa materia Para la carrera De Music Business Y pues trabajo también Con Fuchsia Que con ellos Viene el nuevo disco Para este fin de año Vamos a la Riviera Maya Al Festival de ellas De la Riviera Maya Y el año que viene Creo que se va a poner Bastante bueno Por ahí parece que se va a armar También un festival Importante en México Así que pues ya Ya veremos Qué ocurre Pero viene también cargadito Y pues básicamente En eso ando Son como mis tres ejes principales Y bueno Trabajar también En la distribución De música digital Que trabaja En una empresa francesa Que se llama Believe Digital Entonces Aquellas personas Aprovecho que tengan Sellos O que les interese Aprender de la distribución Digital de su música Y ganar De esto También O sea Digo en Spotify Cuando te escuchan Ganas un poco de dinero Vender tu música En iTunes Te genera dinero En YouTube también Entonces aquellas personas Pues ahí están En las redes sociales Para cualquier cosa O pregunta Que ustedes quieran Believe Musical ¿Eso cómo se escribe así? Tal cual Believe como en inglés O es en francés ¿Cómo? No es Believe Digital Es así Tal cual como en inglés Believe Believe Digital Punto com Exactamente Y es solamente Sobre distribución O igual pueden Contactarte a tus redes sociales Y ya tú les Les dices Qué onda Sí yo Bueno Básicamente Si es que la distribución digital En México Aún está La estamos descubriendo Incluso yo la sigo Descubriendo obviamente Y este Y bueno Me gusta platicar de eso También los artistas Porque cuando ellos No estén haciendo Un show O cuando no están de gira Pues pueden también Generar dinero De lo que están vendiendo En las redes sociales O en las redes O en las redes Como estas plataformas Sobre todo YouTube Ahora que estamos Monetizando bastante Entonces Pues me gusta también Platicarles que Es un buen negocio También para ellos Como personas Que pues tienen que Subsistir en este planeta Pues ya está Pues ya está Entonces Está Impartiendo clases En el SAE Instituto México En la carrera De Music Business Por si quieren Echarle ahí Un clavado En el bastión De información Llamó a internet Para que busquen ahí Qué onda con el SAE Ahí está Ahí está Hugo También está en el Imer En Horizonte Todos los martes 8 de la noche No 10 10 de la noche 10 de la noche Perdón 10 de la noche Es 107.9 FM Y en internet Si quieren escucharnos En línea Es cimer.mx Diagonal Horizonte Y sus redes sociales H-moreno En Twitter Que es muy parecido En Instagram H-moreno Ahí lo pueden escuchar Y pues Gracias Déjame tirarme las plecas De una vez Del programa En donde estamos ahorita De lujo Venga Esta Es la del Facebook Si se quieren comunicar Con nosotros Estamos en Facebook.com Diagonal Gástrico Ahí pueden encontrar Pues nada Las noticias habituales De qué estamos viviendo Todo lo que está pasando Y también En Twitter Está Arroba El Gástrico Y Esta charla Va a estar muy pronto Disponible Para todos ustedes Muchas gracias Hugo Nos despedimos Qué bueno Que te pasaste aquí Un rato Y que nos platicaste Un chorro de la música Esperemos que siga adelante El funk El jazz Y toda esta escena Que poquito a poquito Va creciendo Y que sigue el programa Porque si no Pues como Como conocemos Uno que es medio Marmón No pues más bien Más bien ahí cuando quieras Armamos algo ahí Más Íntimo Y especial Y pues le mostramos Y pues ya Se arme Seguro que sí Vamos a hacer un especial Te vamos a tener por ahí Para que nos muestras Un chorro de música Que luego es bien difícil Pasarla por estos medios Porque te lo quita YouTube Te lo quita Facebook Porque todo tiene derechos Pero seguramente En audio se puede hacer Sí Totalmente Totalmente Y bueno Gracias por la invitación Por tomarlo en cuenta Y por invitarme A tu primer programa De este tipo De pláticas El charlas 001 Con Hugo Moreno Locutor Como más ¿Qué más títulos tiene? Padre de familia Este Rey del barrio Rey del barrio Varios Profesor Todo Hugo Moreno Estuvo aquí En Gástrico.tv El Chambas El Chambitas Pero no de esas Que se imaginan Nada más musical Exacto Hugo Moreno Estuvo en Gástrico.tv En charlas 001 Es la primera emisión De charlas Vamos a tener una semanal Esperen pronto Las demás Nos despedimos Hasta luego